¡Karma! 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 Es tanto de repudio al asociar Que hacer es mi karma no verte al amanecer Mi vida te extraño en mi razón Saben son tus ojos, tus ojos Ya te quiero ver Ya te quiero ver Ya te quiero ver Karma Karma Esa mala rata Tiene el nombre del padre del hijo Del espíritu santo también Me encuentro en la cama robando tu amor Rezándole a este rosario Son años pasados vividos El tiempo ni conoció Lloraste de rabia esta noche y el corazón Combió su último latido Y el corazón Combió su último latido Y el corazón Que es mi karma Karma Esa mala rata Esta noche ya no es de hoy Más que más No estás aquí Ya no eres mi consejo Y no me extraña Que te sientas aquí No pienses en mí No te veo desde entonces Son siglos a mi parecer El tiempo me acusa y no puedo creer El dolor que se mete en mi piel Por tu piel Me mataría por tu piel Yo te juro mataría Rosario ¡German! 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 ¡German!